Bueno, retomemos Vamos ahora a hablar de álgebra de Bull Álgebra bulliana Entonces muchachos Entonces El creador del álgebra bulliana es George Bull El publicó Las leyes del pensamiento ¿Cierto? En el cual el plantea el pensamiento lógico De ahí nace el pensamiento lógico computacional Que es el que le está tratando de desarrollar aquí Inútilmente Porque yo me di cuenta en el taller Que Nanay, nanay Pero el mejor es para el parcial Su trabajo fue utilizado 100 años más tarde por Shannon Como la base de lo que sería Un computador, realmente un computador realiza operaciones bullianas ¿Por qué creen que un computador realiza operaciones bullianas? 1 y 0 El 1 es verdadero y el 0 es Falso Bueno, y esta es la fecha de nacimiento De una bella foto de él Bien, el álgebra bull proporciona las operaciones Ellas para trabajar con el conjunto binario O sea, con 0 Y con 1 Que es Falso Y Verdad Las operaciones que tenemos Complemento Suma bulliana y Producto bulliana El complemento Que difícil, ¿no? La suma bulliana 1 más 1 1 1 más 0 1 0 más 1 1 Y 0 más 0 0 Es de aclarar, muchachos Que aquí sale un 1 Que no se ve ¿Qué es el? Acarreo Suma con acarreo ¿Nunca han escuchado a palabra? ¿Cuánto es 9 más 4? 13 El acarreo es que Hay un 1 que se pasa para acá ¿Ven? ¿Qué? 63 Estoy sumando como Como aquella Youtuber Bueno, entonces Entonces, muchachos Entonces, más 4 3 Pero hay uno que es de acarreo Aquí hay uno que se conoce como acarreo Porque Para cuando van a arquitectura de computadores Pues van a usarlo mucho ¿Sí? Eso lo explicará el profesor Pula en su momento ¿Sí? El AND Que es el producto Boolean ¿Ese ya lo conocen? El producto booleano La suma booleana es OR Y el producto booleano es El AND Suma de expresiones booleanas A ver, ¿cómo sería eso? El POR funciona como un AND Y el MÁS funciona como un OR Aquí quedaría Igual a cero Muy bien Pero aquí está hecho Bien suavecito A ver Ustedes me ayudarán Muchachones Ustedes están buenos Bueno, háganle pues Y yo